La lluvia registradas por la tormenta trópica Alamanda dejó a su paso en el territorio nacional cuantiosos daños. Uno de esos lugares fue la comunidad Nuevo Israel de San Salvador. Los afectados fueron trasladados hasta el Instituto Nacional Técnico Industrial, INTI. Ya pasaron tres semanas de esta situación y por el momento aún esperan que las autoridades los puedan reubicar. En su gran mayoría lo perdieron todo. Y yo nunca había visto que el río creciera tanto como hoy. Que nos sacaran pues, que se cayeran las casas menos. Y la verdad para nosotros ha sido bien. Terrible eso pues. Pero sí está en alto riesgo porque ya solo la calle nos divide y ya se ve la quebrada que pasa el agua allí. Por eso nos han evacuado porque dicen que está minando por debajo, eso ya lleva hoyos por debajo de la calle ya. Por ahorita no han dicho nada, claro, la verdad. Y eso estamos esperando para poder tomar una decisión porque no nos han dicho nada. Tres semanas hemos estado aquí y uno tiene que ir a trabajar. Pues cuando vamos a trabajar, ¿cómo vamos a hacer? No podemos estar en estas condiciones que estamos ahorita. En el lugar se han establecido los protocolos sanitarios necesarios para evitar un posible contagio del COVID-19. Como equipo nosotros hemos estado realizando todas las medidas con lo que es la sanitización y la mascarilla. De acuerdo a las cifras del gobierno, más de 2.000 personas fueron albergadas. 29.000 familias se vieron afectadas y 30 perdieron la vida a consecuencias de las recientes lluvias. Este es un informe para Noticiero Hechos de Ernesto Cornejo.